¿Cuánto qué vamos a poner en tu producción? ¿Y por qué te desarrojaste, Julian Tour? Esa arruga fue la para. ¿Tú te pusiste rojo? ¿Y qué fue? ¿Usted tiene algún vínculo sentimental, Julian Tour? Sí, era yo. Yo me le tiré, pero dijo que no. ¿Te guayaste? Primera vez que Julian Tour... ¡Nos guayamos todos! Había más gente. Mira, este segmento... ¡Nos guayamos todos! Yo me imagino. Mira, Julian Tour, entonces este es un segmento para un resumen de cómo fue la experiencia que la gente puede ver en la Loma de Blanco. Un resumen, que es lo que vemos en imágenes de fondo. Para la próxima excursión que yo diga. Señores, vamos para Blanco, Bonao. No sé qué. No hay desperdicio. ¿Eso no tiene desperdicio a Blanco, Bonao? Eso no tiene desperdicio, señores. El final. La biodiversidad que hay en esas lomas. Tanto de flora. Medio ambiente, lo que me gusta. Verde, bello, esos ríos... Excelente. ...bonitos, transparentes, fríos. No, con otro calor es un palo. Sí, eso no tiene desperdicio. Señores, mire, ahí hubo... ¿Qué podemos encontrar? Hubo de todo. ¿Por ejemplo? Primero, una aventura sin precedentes. Ok. Llegamos, desayunamos. Un desayuno... Por todo lo alto. ¿Mangú? Es un desayuno para tú bebes romo de todo el día. Mangú, huevo, salami, até el paguete, si usted quiere. Tú te puedes beber un litro o pico de botellita igualito. Tú después de ese desayuno. De ahí, seguimos a Blanco. Llegamos, nos ponemos el chaleco. ¡Ejo! Empezamos la aventura. Arriba, arriba. En el trayecto, vemos salto. Había una piedra. La vamos a mandar ahí. Se puso el nombre de la piedra. ¿Cómo se llamaba la piedra? Es que no sé. Hay que ver cómo se llama. La piedra del toto. ¿Qué? ¿Qué? Señor, le corrió. No quiso darle un lenguetazo. Es que me va a robar. ¡Mama! Es la famosa piedra del toto. ¿Y la piedra tiene eso? Muchachos, una piedra que tiene... Ah, pero me voy a procrear con esa piedra. La piedra tiene la forma... Un toto, botando agua y todo. Bueno, y le pasamos... Vamos a ponerle, vamos a ponerle. Para beber algo de ahí era con la lengua. Ahora, yo quiero ir para pegarme de esa piedra. Sí, no, yo me pegué. Ahí se me fue el otro mundo. ¿De pegar otro mundo? La piedra del toto. Qué bien, qué bien. Eso fue excelente. Y cuando llegamos, hay mucha gente que entendía que no daba para la travesía. A mitad del camino se quería quedar. ¿Cómo? Devolvérse a mitad y es fácil. Sí, o no devolvérse, sino quedarse. Y esperar que su punto baja. Vamos, que usted puede... Motivación. Vamos, vamos. Y si pudieron todos... Hey, tú eres buen coach porque tú motivas. A veces me dan ganas de tirar la toalla con esta vaina y yo ya tú me motivas. Todos, gracias a Dios... Amén. Llegamos a conocer y a ver el salto arco divino. Una cosa que de verdad las fotos no le hacen justicia a lo hermoso y a lo bien que uno se siende estando en ese lugar. Con ese nombre, eh. Arco divino chulísimo. Sí, 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 eso está excelente. Vamos, vamos, vamos a poner en sintonía a la gente que siga a Julian Tours en Instagram para este y otros eventos. Señores, no se pierdan la próxima excursión para Blanco Bonao que va a ser excelente. Si usted quiere tener una experiencia y una aventura inolvidable, no se pierda la próxima aventura a Bonao. Ni ninguna otra. No, 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 arroba Julian Tours. Síganos en Instagram. Arroba Julian Tours. Arroba Julian Tours. Comente, de like y en YouTube síganos. Como Pocas Estudios, dígame. Dos preguntitas breves. ¿Cómo está el tema del medio ambiente? Porque a mí me quilla depredando árboles, los ríos, no están extrayendo arena. No hay críticas medioambientales por esa zona. ¿Está todo tranquilo? Por el momento sí. Bonao siempre, como es una de las zonas, ¿verdad? Que tiene muchos ríos, muchas cosas. Qué bueno, hombre. La gente trata, las granceras, que son las que viven depredando nuestros ríos. Que me quilla eso. Tratan de no meterse mucho a la zona de Bonao. Lo pican. Lo que sí es en San Cristóbal, Nizao, ese río Nizao. No, no queda nada allá. Y allá sí, ¿qué tal? ¿Qué van a hacer? El ministro del medio ambiente. De esa, por esa parte, Loma del Blanco es precioso. Está virgen, está virgen. Eso es así. Bueno, ya en la parte final, cabe mencionar que Julian Tour, aparte de hacer sus giras particulares, si usted tiene su familia, una empresa, un negocio. Muy pronto, vamos, muy pronto, Julian Tour va a sacar su RNC. Sí, espérenlo para que si usted tenga su empresa y quiera alguna actividad, la podamos hacer. Oye, Julian Tour, yo tengo unos empleados que somos 15 en total y queremos ir para la autista. Julian Tour se encarga de eso. Exacto. Qué pavonao, Julian. Así que actividades, turismo erótico, actividades internas en el país. No, así mismo, así mismo. Julian Tour. Arroba Julian Tour. Y recuerde que esto es Pocas Estudios. Comente y den like. Suscríbase al canal. Pocas Estudios. Activa la campanita. Yeah. ¡Suscríbete al canal!